Este es uno de los fenómenos que se suscitan con mayor frecuencia en el municipio de Tlajumulco, es el abandono de las casas que a veces son ocupadas por otras personas para hacer fechorías. Así están en este momento. En esta ocasión el llamado proviene de la etapa 1 del fraccionamiento Villa Fontana Acua en el municipio de Tlajumulco. Lo que aquí encontramos nos dejó asombrados. Una gran cantidad de basura es generada y acumulada en diversos sectores de esta colonia. Lo que de inicio sospechamos fue que el camión recolector no pasa por aquí, pero eso no sucede. Cada tercer día la gente sale a tirar su basura. Es un problema general en el fraccionamiento y en específico como yo ocupo mucho y mucha gente de aquí ocupa una vereda que vamos a ir a ver ahorita y toda la banqueta que ahorita vamos a caminar, pues más en tiempo de seca se vuelve muy insalubre porque hay mucha gente que se va a sus trabajos y pasan a dejar bolsas y vienen los pepenadores y trasiegan y lo vacían la basura. Dejan el tiradero por otra parte. En forma general hay problemas aquí de basurero. Pero entonces, ¿por qué hay tanta basura en esta colonia? La recorrimos por diversas calles y pudimos constatar otro fenómeno que se presenta en el lugar. La ocupación ilegal de viviendas abandonadas. Esas casas que fueron adquiridas por familias que por alguna razón las dejaron así, olvidando el patrimonio que en algún momento comenzaron a formar. Esas viviendas, que muchas están vandalizadas, son utilizadas como tiraderos de basura. O bien, son ocupadas por personas que generalmente se dedican a la recolección de desechos. Precisamente por el problema de que hay mucho departamento que los dueños no se vinieron a vivir y llega gente a ocuparlos no siendo dueños con falta de más educación que nosotros. Es un problema general. Es muy notorio, los invasores que no aportan, tienen la música alto volumen porque no pagan luz, acumulan basura dentro de las viviendas y es un problema de diario en toda esta zona. Mi compañero camarógrafo Ben Jones y su servidor nos metimos a una de tantas viviendas abandonadas en el lugar. Ahí encontramos mucha basura con malos olores, basura que difícilmente alguien sacará de este lugar y que lamentablemente en muchas más viviendas abandonadas existe de manera regular. El coordinador social de participación ciudadana del municipio de Tlajomulco, Gerardo Delgado, señala que este fenómeno, el de los chatarreros, es muy común en la zona. Este tipo de personas que invaden, muchos son, pues tienen la finta de que son chatarreros, algunos yo les llamo chatarrateros, porque andan en la madrugada, pues nada más viendo dónde se meten, dónde pueden robar y con la excusa de que están juntando chatarra para vender, pues están llevando bolsas de basura para aparentar que nada más están buscando el sostén para ellos, pero muchos de ellos se dedican a otro tipo de situación que roban. Él manifiesta que la organización vecinal es la manera de combatir este fenómeno. La organización vecinal es esencial a través de los consejos sociales para detectar el que no invadan las viviendas. Se tiene lugares en que ya se han limpiado y los mismos consejeros sociales están al pendiente para que no se vuelvan a meter y así vamos avanzando, porque si no es el cuento de nunca acabar, que se limpia la vivienda y luego se meten otra vez. Este es el estado que guardan algunas viviendas, es el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con basura, desechos, muebles, basura en general, que lamentablemente es cada vez más constante. En una sola esquina encontramos dos casas de manera similar y esta, que podemos decir, no tiene nombre. La familia que vive a espaldas de esta casa ya contrajo diversas enfermedades por la gran cantidad de desechos. Ni el municipio ha podido limpiar tal cantidad de basura. Los camiones son insuficientes. Así se vive en el municipio de Tlajomulco. Es el fraccionamiento Villa Fontana-Aqua. Las imágenes son de Ben Jones para en directo Iván de León Meléndrez. Te invitamos a que te suscribas al canal. Hagamos comunidad. Dale click en la campanita y no te pierdas ninguna de estas historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!